Prepárense los signos del elemento fuego, Aries, Leo y Sagitario. Aries, para el signo de Aries, la energía de la luna creciente y un mercurio en retrogradación te dice ten cuidado, no estás allí como de muy buen humor y puedes estar mucho más desconfiado de lo normal. Y eso para el signo de Aries es sinónimo de irritabilidad. Entonces la energía de la luna creciente de un lado te va a hacer que explotes, mercurio retrogrado hace que no quieras hablar con nadie y bueno, esta semana las cositas pueden estar como un poco complicadas, los siguientes siete días. Me dicen también en estos movimientos que debes estar tratando de poner en ti cinco minutos algún tipo de cristal, de calma, una música, una esencia en el cuerpo, en el ambiente, en lo que inhalas para que te lleve directamente a ese eje o a ese centro que estás buscando y no estés así como brincando todo el tiempo en una montaña rusa en estos próximos siete días. Para ti, si eres del signo de Aries, vestirte de un color blanco, vestirte de un color lila o de colores pasteles va a hacer que calmen un poco esa energía. Así que está muy bueno, a lo mejor una esencia de manzanilla o una esencia de eucalipto o cristales como un cuarzo ahumado o un cuarzo blanco o una selenita van a estar muy bien si eres del signo de Aries. Va a hacer que te enfoques en lo positivo y no en lo negativo de la desconfianza, de la irritabilidad y del mal humor. Que la luna creciente por lo visto como que lo va a activar. Leo, si eres del signo de Leo, dicen que la energía de la luna creciente te va a estar dando enfoque. Vas a estar así como buscando, estar preparando, organizando, bastante detallista, bastante positivo y ya te diste cuenta de cuál es el camino que vas a comenzar a hacer o a transitar. A partir de este momento, tú ya como que averiguaste algo, existes alguna llamada de teléfono sumamente importante y me dicen que si en algún momento lo que quieres es meter algún tipo de papeles, hacer una diligencia de cosas de firma, vas a tener un toque de suerte a partir de la próxima semana, pero estos próximos dos o tres días, ese toque de suerte llega a ti y le vas a dar forma. Los colores de los que te puedes vestir cristales e incluso aromas relacionados con ese tono es el rojo, algún bañito de canela, algún bañito de flores rojas, cristales como el jaspe, y vestirte de ese color le va a dar un poco de velocidad ya que Mercurio está en retrogradación y puede ser un poquito fastidioso el arranque, pero a partir de la próxima semana la suerte va contigo si eres del signo de Leo. Sagitario. Para Sagitario, la luna creciente va a hacer que ustedes tomen todos los problemas, lo desechen y decidan crecer de manera individual. ¿Qué quiere decir eso? Que no vas a estar dependiendo de nadie, que ya esa valentía o esas ganas o esa fortaleza que tienes la vas a estar alimentando perfectamente para que todo salga bien. Nuestros amigos de Sagitario van a estar como dándole velocidad y tomando tiempo para la acción, tomando ese toque de gracia y decir no espero por nadie. Eso sí, esto no te va a causar molesta, simplemente es una decisión personal. Así que aprovecha la energía de la luna creciente para tomar algún tipo de conversación, relaciones que te van a ayudar a independizarte, a mudarte solo, a buscar, a hacer algún tipo de proyecto que da buenos frutos. El color para ti, colores marrones, colores ocres y verde como la tierra para que consolides y la esencia puede ser sándalo o cedro, el cristal, también cristales de esos colores, verde, amarillos, están perfectos como un cuarzo citrino y un ojo de tigre maravilloso porque además te ayuda a las dos cositas.